Hola a todos amigos es un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros Este día vamos a comenzar las pruebas de rendimiento en el Samsung Galaxy A71 Así es de que hoy vamos a jugar Free Fire Sean bienvenidos a Splash Byte Como ustedes saben cada vez que un nuevo teléfono pasa por nuestras manos Nosotros siempre le hacemos este tipo de videos para probar el rendimiento de cada teléfono Así es de que hoy vamos a comenzar con este y les pido que estén pendientes Porque en los próximos días también vamos a seguir subiendo más contenido acerca del Galaxy A71 Así es de que ahora antes de comenzar vamos a configurar las opciones gráficas Con las que vamos a jugar toda la partida Bien nos vamos a ir entonces y vamos a activar los gráficos en Ultra Luego en la parte de abajo vamos a activar el brillo Vamos a poner los FPS en alto Y vamos a activar las sombras Así es de que con esta configuración vamos a jugar la partida Como ya les decía en anteriores videos de rendimiento de juegos Vamos a estar pues diciéndoles un poco como fue nuestra experiencia jugando en el teléfono Aparte de ver pues el gameplay Les voy a contar un poco algunas cosas que yo pude notar a la hora de estar jugando Bueno pues lo primero que puedo decir y destacar de este Samsung Galaxy A71 Es que me ha dejado una muy buena impresión Al igual que su hermano menor el Galaxy A51 Que ya tuvimos el privilegio de tener en el canal Y que también ya le hicimos las pruebas de rendimiento Me ha gustado de que estos teléfonos pues son bastante similares Y en cuanto a pantalla por ejemplo en cuanto a tamaño Son prácticamente iguales A excepción de este Galaxy A71 que es un poquito más grande Lo que les dije del A51 también lo pude experimentar con este A71 Ya que como les digo tienen un tamaño bastante similar Y son bastante cómodos a la hora de jugar O sea no solamente con este juego de Free Fire Sino que en general me parece que son teléfonos pues Que se sienten bastante bien en la mano cuando uno está jugando La pantalla es otro punto que quisiera destacar La verdad es que me parece súper correcta Obviamente no tenemos ningún tipo de problema A la hora de estar tocando pues los diferentes botones No tenemos problemas con la respuesta táctil Así que ya sea jugando Free Fire O en general cualquier otro juego Créeme que vas a sentir mucha comodidad Otra cosa que quisiera destacar Y creo que realmente vale la pena Hablar acerca de esto Es su batería La experiencia que he tenido Pues ha sido bastante satisfactoria Pues no he sentido que se ha ido súper rápido O sea la carga La batería es de 4500 mAh en este caso Y pues la verdad es que aguanta bastante Respecto a las temperaturas Pues no tenemos nada de que alarmarnos Nada que supere lo normal Por así decirlo Tenemos temperaturas lo suficientemente bajas Como para decir de que no nos van a quemar las manos Así de que por esa parte estamos bien El último punto que quiero destacar Son los gráficos Ya que aquí podremos pues seleccionar Digamos hasta gráficos en ultra Y no tendremos ningún problema O sea ningún lag ni nada por el estilo A la hora de estar jugando Free Fire Y esto ha sido todo Muchísimas gracias por haber llegado Hasta el final de este video Realmente espero que te haya gustado Si es así no olvides que puedes dejar tu like En la parte de abajo También te invito a que te suscribas a este canal Si aún no estás suscrito Para que formes parte de esta comunidad Y finalmente solo quiero recordarte Que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla Y también abajo en la descripción Sobre todo te pido que nos vayas a seguir a Instagram Donde todos pero absolutamente todos los días Estamos publicando contenido para ustedes Esto ha sido todo Los esperamos en un próximo video Aquí en Splashbyte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!